Dominique confrontará al Rey Misterio, aquí analizaremos esta posible confrontación de hijo a padre, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de iniciar, regúranos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene NXT y hoy por hoy tenemos un campeón absoluto norteamericano y es nada más y nada menos que Dominique Misterio Hoy por hoy el tipo está con la moral alta luego de haber superado grandes rivales y aún retener este campeonato Lo último que vimos fue el cruce que tuvo con su padre la última noche de NXT, pero el rival era Dragon Lee y tuvo una lucha picante Fue prácticamente el evento estelar de la noche de la semana pasada, Dominique venía con toda la expectativa de seguir sumando puntos y obviamente levantar por lo alto al equipo de Adelio Juicio que está pasando por un momento duro Aún con todo eso, Dragon Lee respaldado por Rey Misterio, estaban muy pendientes La verdad me gustó mucho el performance que tuvo Dragon Lee, un tipo que estuvo lidiando en trabajando en otras empresas del wrestling profesional y la verdad es que lució mejor de lo que pensábamos Para Rhea era como un Rey Misterio mini 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 junior Pero aún con todo ese talento de Dragon Lee, la verdad es que fue más que interesante Lució demasiado bien, puedo decir, y esto quizás podría ser como que tocar la puerta para el futuro y poder luchar, por qué no, por un campeonato más grande Y aún con todo eso, pues con una cierta particularidad de ayuda de Rhea Ripley Dom retuvo el campeonato, venció a Dragon Lee y tuvo otro pequeño careo con Rey Misterio una vez más Y al parecer, pues esa noche, tanto Rey, como Dragon Lee, como Valkyria, pues tuvieron la mejor parte del cierre de NXT Ahora, la presencia de Dominic Misterio se ha hecho frecuente en NXT Obviamente, es el campeón actual norteamericano Y le ha dado mucha calidad La verdad, hay mucha expectativa en NXT hoy por hoy El rating ha subido Y al parecer también saldrá a poder dirigir algunas palabras con su padre Han tenido un cruce muy difícil en WrestleMania 39 en el mes de abril El vencedor fue Rey Misterio Y hoy por hoy, Dominic no tiene una buena relación con su padre Pero definitivamente los dos son tipos profesionales Hoy por hoy, Dominic Misterio ha adquirido mucha experiencia Y lo sigue haciendo Para muchos, y me incluyo yo Dominic será parte del futuro grande en WWE Ojo con Dominic Misterio Que no se sorprende que próximamente pueda ganar el campeonato mundial de NXT Así que vamos a ver lo que pasa en el futuro Hoy por hoy, Dominic es uno de los tipos más abucheados en la WWE Es la verdad, si hablamos Ya traemos un abuchómetro Pues Dominic será el número uno y por hoy Pero definitivamente su carrera está en ascenso El inicio que se ha tenido es increíble Emergente, total, sí que lo es Así que vamos a ver qué pasa en NXT esta noche Vamos a ver si habrá un cruce más entre Dominic y Rey Misterio ¿Qué opinas tú? Deja tus comentarios por favor Y si te gustó el video, déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!